¿Qué es la propaganda? No importa si es un sistema de derecho o de izquierda, yo creo en el libre mercado, yo soy capitalista con regulación, pero independientemente que sea de derecho o de izquierda, el ciudadano, si ese sistema no le provee salud, no le provee educación, no le provee bienestar y felicidad, termina desarraigándose de ese sistema y este país ha entrado ya en una fase de fatiga democrática y eso es peligroso. Hemos escrito sobre eso y yo creo que sí, porque si toda la base, la estructura para el crecimiento y la coexistencia y el mantenimiento de libertad y de derechos, y perdemos eso. Por ejemplo, justamente la iglesia acaba de, en el sentido general, sintetizar la situación del país como el total descalabro moral. Y, como usted dice, en el último seco ha señalado la profunda desigualdad que hay. ¿Qué cosas cree que hay que hacer en el sistema partidario, no para que desaparezca, no para que sea decente y se apuntale? Mire, yo no soy partidario de soluciones extremas, sino de decisiones valientes y oportunas. Yo entiendo que con cuatro partidos la democracia funcionaría perfectamente y sin financiamiento público y con un estricto control del financiamiento privado. Porque a final de cuentas, si no lo hacemos, la democracia termina siendo secuestrada por el bolsillo y tenemos aquí demasiados políticos con un corazón pequeño y un bolsillo demasiado grande y necesitamos exactamente lo contrario. Vuelvo y les reitero, yo no me considero político, yo me considero un ciudadano. Decía Chespier que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la vará. Yo nunca pensé estar metido en esto. De hecho, no puedo identificar en qué momento crucé la raya. Pero algo lo llevó a tomar la decisión de aceptarla. Porque usted antes de ser candidato andaba visitando el país y denunciando muchas cosas, sobre todo en la frontera. Sí. O sea que a veces no se veían a través de él. No, andaba como la copa. Y exponiéndose también, digo, a empresarios. Sí, hay momentos en que hay que tomar decisiones. Y yo digo que las rodillas solo ante Dios. Esto no es contra nadie. Hay gente que dice, pero tú vienes de dos familias tradicionales, santiagueras. ¿Cuándo te metiste a comunistas? Porque asumen que las posiciones de uno tienen un tinte de... Sí, pero nada de eso. Yo lo que creo, creo o no. Yo estoy convencido de que tenemos un país hermoso. Y un país inmensamente rico. Y que compartimos una isla con el país más pobre del mundo. Lo cual no es una amenaza militar para nosotros. Pero es una bomba de tiempo social y humanitaria. A mí me gustaría que usted reflexione un poquito sobre eso que usted llama la fatiga democrática. En que estamos entrando. Mire, a final de cuentas, ¿qué hubiese ocurrido en mayo 19 si el cobrador no participa en las elecciones? Que fue parte de la articulación del sistema. Dejar el jinete sin caballo. Sencillamente, el dominicano no es tonto. El dominicano es sagaz. Es listo. El dominicano cuando tiene una brechita, una oportunidad, triunfa y se desarrolla. Yo creo mucho en el país que he conocido allá afuera. Que es completamente distinto al que yo me he imaginado. Entonces, si no participábamos, ¿qué iba a pasar? El dominicano dice, Leónel, 12 años presidente. No resolvió ninguno de los males de la república y ahora ¿qué me va a resolver? Evidentemente que no. Luis, el que nos prometió un cambio ético. Yo voté por Luis Abinadera y lo he dicho públicamente. Porque entendí que con su juventud y con el datacredito que él tiene, tenía que abrazar la grandeza, la trascendencia histórica y llevar a este país a otro lugar. Yo he dicho públicamente que todo el que colabore con esto, entendiendo que su apoyo a este esfuerzo lo lleva el gobierno, perdió su tiempo. Porque si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué meterlo en esto? Para replicar lo que está. Pero además es la sociedad la que no acepta que tú le digas una cosa y la hagas otra. Luis Abinader es el sepulturero del modelo y el sistema político dominicano. Sin él quererlo y sin saberlo. Pero terminó diciendo a los dominicanos lo siguiente. Dentro de ese sistema que está ahí, no hay nada que buscar. Y ahí es que el país comienza a mirar hacia otro lado. ¿Usted sabe qué dice un estudio que hicimos? Porque esto es serio, ¿eh? Esto es difícil. Yo digo que la República Dominicana hoy vive su peor momento en los últimos 100 años. Su mayor amenaza la padecemos hoy. Por el derrumbe de lo poco que quedaba de institucionalidad en Haití. Una crisis de deuda que viene, señores. Eso es inevitable. El derrumbe de las instituciones del Estado Dominicano. Una crisis medioambiental. Y una crisis de seguridad pública. Cuando usted junte esas cinco cosas, eso no va a terminar bien. En el estudio nosotros preguntábamos. ¿Usted estaría dispuesto a votar por una persona sin formación académica ni título universitario? Por encima del 80%. Decían sí. Cuando le preguntábamos, ¿y por qué? Todo lo que tiene maestría y toda esa vaina, según. Hacer la expresión. Me ha engañado todo. Cuando había una vez que no sabe nada, lo hace mejor. ¿Usted estaría dispuesto a votar por una gente sin la resiedumbre emocional, sin un pensamiento sensato, reflexivo? Sí. ¿Y por qué? Todos los que son políticamente correctos y hablan bonito y son muy calmados, me jodieron la vida. Que venga lo que venga. Ahí es que está el país emocionalmente instalado. Y eso abre las puertas para que cualquier oportunista que hable bonito y haga un buen reggaetón, se monte ahí. Y este país no tiene espacio para un salto al vacío. Nosotros no tenemos espacio para un error con la situación que tenemos. Entonces, por eso es que tenemos que asegurarnos de que lo mejor del país vaya al gobierno. Pero, para que te sigan, tú tienes que salir a caminar. Y por eso nos decidimos meternos en esto. Porque, ¿qué otra opción tenemos? Ya no nos podemos ir a las escarpadas montañas de Quisqueya. No hay con quién. Entonces, la solución a través de lo electoral. Y lo electoral solo se puede hacer a través de la política. Y miren, yo fui empresario exitoso en Asia. O sea, mi ADN, lo que corre aquí en mi sangre, es la vida empresarial. O sea, yo conozco la psiquis del empresario. El empresario disfruta ganar dinero. Es una sensación mágica. Pero eso no tiene nada de malo. Ahora, ¿cómo es que ganamos el dinero? Ahí es que viene la pregunta. ¿Cómo ganarlo? Esto es como el abono. La planta necesita un nivel de abono, pero si te pasa, le quemas las raíces. Yo entiendo que aquí se nos ha pasado la mano. Porque viene una clase política. Sobre todo en el PLD, que incluso comenzó a competir con la clase empresarial. Los mejores negocios del país. Y eso nos muestra el deterioro del sistema. El trabajo del empresario es crear riqueza, emprendimiento, innovación. Y generar empleo. ¿Qué tiene eso de malo? Con reglas de juego claras. Por ejemplo, un dominicano pobre, que consume menos de 300 kilos de electricidad. Paga tres veces más caro el kilo que una empresa, que una industria en el estado de la Florida. Explíquenme eso. Soy yo contrario a los generadores, ¿no? Yo soy contrario al costo de la electricidad en la República Dominicana que nos cueste un millón de empleos. Es imposible tener una isla de prosperidad rodeada de un océano de pobreza. Aquí tenemos que trabajar todo para derramar riqueza y bienestar sobre la capa media y baja de la sociedad. ¿Y en relación con una eventual reforma tributaria? Aquí no vamos a pagar nadie un peso más hasta que no se recupere lo que se ha robado. Moralmente inaceptable. Moralmente inaceptable. ¿Qué cantidad usted tiene que se ha robado? Para no realizar ningún tipo de reforma. Cientos de billones de dólares. 98% de los políticos son ricos o muy ricos. ¿Qué cantidad? Yo no conozco ninguno que sea pobre. Y de los amigos de ellos también. Así es. Entonces eso es moralmente inaceptable. Cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. ¿Y cómo se va a pagar esta deuda externa? Mira, aquí tenemos que entrar en un plan de austeridad severo en este país. Pero severo, ¿eh? Que pasa por reducir ministerios, pasa por reducir embajadas, pasa por reducir instituciones, el instituto del plátano, digamos. ¿Y los salarios también? No, porque nosotros tenemos una crisis de salario en este país. El 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos. Señores, eso es 16 dólares al día. Eso es el salario mínimo en una hora en Estados Unidos. Pero pagamos la gasolina 30% más caro que ese americano, pagamos la electricidad tres veces más caro que él. Y la comida entre el 10 y el 15% más caro. La prosperidad de una nación viene por formar su ciudadano y que tenga la nevera llena. ¿Listo? Y los empresarios, hay que crear un círculo virtuoso en la economía. Hay que ponerle dinero en la mano de la gente para que compren más. Y los supermercados y los negocios venderán más. La industria va a producir más. Y ambos van a contratar más que va a generar más demanda. ¿Tú estás haciendo eso con su pérate y con...? No, no, no. No, Lee Kuan Yew define eso perfectamente. Es un libro que se llama El tercer, el primer mundo. El subsidio, eso es una aberración. Es un absurdo. Tú tienes que acompañar lo más débil, porque eso es parte de la redistribución de riqueza de una sociedad. Pero tú tienes que decirle a María, yo durante 18 meses la voy a acompañar económicamente, mientras la voy formando en un oficio. Porque si no digan, pero además dándole 1.500 pesos al mes, 22 dólares, 80 centavos de dólares al día, ¿usted cree que transformamos la vida de las personas? A esa mujer lo que hay que darle es salud en los hospitales. Que su hijo tenga educación de calidad. Mire, por ejemplo, ¿por qué este país lo estamos haciendo todo mal? ¿Lo estamos haciendo todo bien para que esto termine mal? Por ejemplo, yo soy médico de formación. Usted sabe de la tragedia que hay entre los médicos. Que duramos 2, 3, 4 años penando por una pasantía. Que nos retrasa el proceso de formación. La continuación de otro proceso. ¿Por qué no cogemos todos esos médicos y los llevamos a nuestras escuelas? Que cada pasante de esos tenga 50, 75 niños a su cargo. Y mira cómo se hace en todos los países del mundo. El desarrollo, no solo psicológico, sino el desarrollo físico de ese niño. Jorgito tiene 7 años y pesa 70 libras. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir hacia el entorno familiar de Jorgito. Una carie, don Miguel, una sola carie en una niña puede terminar desembocando. Una afectación de la válvula mitral y al cerebro. Y no hay una política de atención bucal en nuestras escuelas. Pero tenemos miles de odontólogos penando por un trabajo. Y hay dinero. Entonces, ¿qué pasaría si en las escuelas tenemos esos médicos cuidando a los niños? Unos centros de atención odontológicos, donde se le dé una atención integral a ese niño. Lo formemos en el conocimiento y nutrirlo como va. Yo soy partidario de buscar con el UNICEF y con quien sea una fórmula nutricional. Que si el niño necesita que le pruebe al niño el 125% de los nutrientes que necesita. Cueste lo que cueste. Le vamos a meter ese cerebro a los nutrientes que necesita. Un poco 80% de las masas encefálicas se formen en los primeros 7 años. Pero ahí nadie dice que está haciendo eso en las escuelas. Que están estructurando los componentes dietéticos y nutritivos. Eso es poesía. Eso es marketing. Y negocio. Claro. Repollo y arroz que yo veo. Yo voy a las escuelas y veo. Yo me meto. A mí no me gusta. Yo soy cobarde para hablar de lo que no tengo comprobado por mí mismo. Por eso he enfrentado a mucha gente y nadie me ha desmentido nunca. Todo lo que yo veo es mucho repollo y mucha berenjena con arroz blanco.